Amigos, ya estamos ahora sí adobando la pierna. Yo no como, ustedes saben que soy vegetariano, pero lo preparo con mucho gusto para la familia. Y de verdad, modestia aparte, es el platillo sensación de la Navidad y del Año Nuevo. A pesar de que otras personas traen pavo, que traen otras cosas, la gente siempre se pelea por la pierna. Es verdad, yo no la pruebo porque ustedes saben que soy vegetariano, pero qué agradable preparar un platillo para la familia. Estamos ahora en Guanajuato, vienen mis hermanas de Guadalajara y bueno, vamos a pasar aquí el Año Nuevo en familia. Y esto es muy importante, el amor que le pones, las ganas, el entusiasmo. La preparo pensando en que les va a gustar y que se van a sentir muy bien con la pierna. Y hay que me platiquen qué tal sabe, porque yo no la pruebo. Ok, así que ahorita ya la estamos marinando, la estamos adobando. Vamos a hacer unos cortes para meterle un poco más de adobo y la dejamos marinando toda la noche. Y en este mismo aparatito, es una cosa eléctrica, la conectamos y ya empieza a ver precioso el aroma. Empieza a ver muy, muy rico y ya les las presento mañana cuando ya esté ahora sí que cocinada. Y bueno, les muestro qué tal quedó. Créanme que es la receta secreta de la familia. Amigo, les mando un abrazo y mañana les presento ya la pierna cocinada. Bye, bye.